Aclamada Dios con alegría en toda la tierra, canta la gloria de su nombre. Aclamada Dios con alegría en toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decirle adiós, cuán asombrosas son sus obras maravillosas, son sus obras maravillosas, son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, familia. Celebremos la Santa Misa de esta mañana por la salud, bienestar y prosperidad de Gabriel Jaime Giraldo Montoya en su cumpleaños, intención de Jesús María Giraldo, papá, hermanos e hija. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, esté hoy con todos ustedes, hermanos. Con un corazón contrito, celebrando la cuaresma que prepara la Pascua, que se note en lo exterior, el cambio que estamos viviendo en lo interior. Por eso, reconociéndonos pecadores, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, mira con amor a tu familia, a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de conocerte y seguirte, por tu Hijo Jesucristo que reina por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Sí, libra de sus angustias a los justos. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Sí, el Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor está con usted, familia. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Buenos días, familia. Les quiero contar que ya anoche hicimos la segunda reunión de preparación a la Semana Santa, a la Pascua. Nos queda poco más de un mes para vivir la mayor fiesta de nosotros los católicos. Y como he dicho en otros años, en otras oportunidades, la preparación de la Semana Santa, que implica varias actividades, varias celebraciones, muchas personas que generosamente dan su tiempo, su trabajo, su creatividad para una buena Semana Santa. Pero que igualmente, la Semana Santa no se debe convertir simplemente en preparar exterioridades, en conseguir las cosas. Que ya está el sirio, que ya está el pan, que ya está el vino, que ya están las flores, que ya está el monumento. Esas son las exterioridades de lo que es la Semana Santa. Pero que lo más importante, lo más fundamental y lo más clave de una Semana Santa es preparar nuestro interior, nuestra fe, nuestra manera de celebrar, nuestra manera de hablar con Dios, nuestra manera de relacionarnos con Él. Esa es la clave de la Pascua y era lo que Jesús hizo con todos los discípulos y con todo aquel que se acercaba a Él para conocerlo, para sentirlo, para oscuriñar la voluntad de Dios. Era tocar el corazón de esa persona. Era transformar esos seres humanos que a veces olvidados y marginados y tal vez olvidados por aquella sociedad del judaísmo, encontraron en Jesús una nueva esperanza, un nuevo modo de vivir y de ser. Y Jesús fue desmontando, diría yo, aquellas prácticas judías que se convirtieron en prácticas exteriores, muy bellas, muy hermosas, muy exigentes, muy cuadriculadas, pero como decíamos tal vez ayer o antier, era un corazón lejos de Dios, aunque lo alababan con sus labios, pero sus labios proclamaban a Jesús y el corazón lejos de Él. Entonces, Él empieza a desmontar y a cambiar mentalidades, comportamientos, actitudes, maneras de ser y en eso Jesús fue muy claro, inclusive hasta exigente y duro. Cuando Jesús le tocaba decir la verdad, al pan, pan y al vino, vino lo decía, sin miedo. Así lo criticaran, así lo juzgaran, así lo rechazaran, así tramaran matarlo. Pero cuando tocaba decir la verdad, había que decirla, porque había que desmontar una religión de apariencia, una religión para que me vean, una religión para simplemente cumplir una ley que no cambiaba corazones. Por eso preparar el interior, preparar el corazón, preparar la vida de fe es muy importante, queridos hermanos. Si bien preparamos las cosas materiales, las actividades, los programas, todo lo que implica preparar una Semana Santa, yo creo que si no preparamos el corazón, la Semana Santa simplemente será una Semana Santa de fariseos, muy pendiente del ornato, de la belleza, de la apariencia, pero el corazón todavía le falta. Por eso, oír el Evangelio nos pone frente a una de las tareas de la cuaresma, que es la oración. ¿Cómo oramos? ¿Cómo rezamos? ¿Cómo me acerco al Señor? Cuando vengo al templo en las mañanas, como lo hacemos todos nosotros, ¿cuál es la intención que traemos cada uno de nosotros? Si de pronto vengo a que me oigan, como dice el Evangelio de hoy, y que los gentiles se imaginaban que por hablar mucho, ya los escuchaban. O el que más duro proclamaba, era el que más, de pronto estaba más cerquita de Dios. Esa idea, esa idea que existía entre paganos y fariseos, no debe ser la actitud de un cristiano hoy. Un católico no viene a orar para que sea el más escuchado, o el que más fuerte diga, el que más fuerte rece, sino para que el Señor encuentre su corazón agradable, para que la actitud que nosotros tenemos a acercarnos a Él, a los sacramentos y a la Palabra, sea sincera, auténtica, verdadera, honesta. Y esa preparación interior, hay que hacerla uno y cada día de estos días de cuaresma. Hoy en la noche, por ejemplo, como estamos haciendo todos los martes, vamos a hacer un rato de oración frente al Santísimo, vamos a leer un retiro espiritual a algunas personas de la comunidad. Muchos de ustedes vienen a lo largo del día a este templo, a una capilla, a orar en silencio, a repetir delante del Señor esa bella oración, sencilla, breve, corta, pero profunda. Sin muchas palabras, el Padre Nuestro es la mejor manera, el mejor ejemplo, el mejor modelo de orar. Lo que necesitamos decírselo a Dios, a veces no hay que rebuscar muchas palabras, sino simplemente sacar de nuestro corazón la mejor oración, que sale del alma, que sale del corazón y un corazón realmente arrepentido, un corazón realmente convertido, un corazón realmente que se está dejando empapar de esa Palabra que como lluvia cae en el corazón de todos nosotros. Esa Palabra que va refrescando, que va lavando, que va purificando, que va transformando. La Palabra de Dios tiene que dejar una huella en el corazón, tiene que dejar que esa semilla crezca. Así como el agua, dice la primera lectura que nos proclamaba nuestro hermano, esa Palabra que cae en la tierra, que la empapa, que hace germinar semillas. La Palabra tiene que ser una Palabra que haga efecto. Yo el otro día decía que haga mella, que toque, que se vea realmente, que la Palabra está siendo su obra en cada uno de nosotros. Cuando lleguemos pues a la Pascua, hermanos, vamos a llegar bien preparados. Y la preparación se ha de notar en el corazón y en la actitud que cada uno tengamos frente a esa celebración pascual que ya se acerca. El Señor esté con todos ustedes, familia. Pongámonos de pie y vamos a elevar al Señor nuestras súplicas. Oremos al Señor nuestro Dios. Él sabe lo que nos hace falta antes que se lo pidamos. Digamos, escúchanos, Señor. Por la iglesia orante en cuaresma, roguemos al Señor. Por los que no pueden orar, roguemos al Señor. Por los que oran en todas las religiones, roguemos al Señor. Por todos los que se encuentran angustiados, abatidos, atribulados, roguemos al Señor. Por la salud, bienestar y prosperidad de Gabriel Jaime Giraldo Montoya, por quien celebramos hoy nuestra Eucaristía, roguemos al Señor. Escucha hoy nuestras súplicas, Padre, y perdona todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Yo te ofrezco mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús, te entrego Queridos hermanos, vamos a orar todos juntos para que la misa que ahora celebramos Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe Lo bien y el de toda su santa iglesia Amén Acoge propicio Dios Estos manjares que hoy te dedicamos Creados para nuestro sustento temporal Y recibelos de tu enorme generosidad Y convierte en vida eterna cuanto te hemos ofrecido Por Jesucristo nuestro Señor Hermanos, el Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y es necesario Es deber y salvación Padre Darte gracias Porque concede bondadosamente a tus hijos Esperar con gozo año tras año Con el alma purificada la solemnidad de la Pascua Para que dedicados con entrega a la oración y a la obra de la caridad Frecuentando los misterios que le han dado una vida nueva Alcance la plenitud de la gracia de los hijos de Dios Por eso con los ángeles y arcángeles Tronos, dominaciones y coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre de Señor Oh sana En el cielo Oh sana 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 En el cielo Santo eres en verdad Padre Puente de toda santidad Bendice y santifica este pan y este vino Para que sean hoy para nosotros El cuerpo y la sangre De tu hijo Jesucristo Cuando él iba a dar la vida por todos los hombres Tomó el pan en sus manos Dando gracias lo partió y lo compartió Diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo y acabada la cena Tomó el cáliz Dio gracias de nuevo Y lo pasó a todos sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración Mía Familia Aquí está el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Padre Hemos venido a celebrar La memoria de tu hijo Jesucristo Que por la pasión y muerte de la cruz Llegó a la gloria de la resurrección Y sentado a tu derecha Anunciamos la hora de tu amor Hasta que él venga Mira la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Vivícanos con tu espíritu Para que participando De este misterio de la Eucaristía Nos configuremos a imagen de tu hijo Y tengamos vínculos de comunión Con el Papa Francisco El arzobispo Ricardo Sus obispos auxiliares Edgar, Elkin y Mauricio Los sacerdotes Diáconos, religiosos Misioneros Y con todo tu pueblo Haz que nosotros Como iglesia Sepamos discernir Los signos de los tiempos A la luz de la fe Y podamos estar atentos A las necesidades De todos los hermanos Participando en sus alegrías Angustias Penas y esperanzas Y mostrándoles el camino De tu reino A tus hijos difuntos Que puedan un día Contemplar La luz de tu rostro Y que tengan la plenitud De la vida en la resurrección Pedimos hoy Por las intenciones Necesidades Salud y bienestar De Garel Jaime Quiraldo Montoya Y así con María Nuestra Madre Los apóstoles Los santos Y los mártires Con ellos Señor Te alabaremos Y te glorificaremos Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Ahora hermanos Siguiendo La enseñanza De Jesús Que nos invita A orar Como él Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Y dedicado Se De lámoo En la unidad Haga Segunda Toda 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 y líbranos del mal líbranos Padre de nuestros males concédenos tu paz tu misericordia para que lejos de todo pecado y perturbación esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paso de mi paso doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de toda la iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos hermano la paz de Cristo sea siempre con todos ustedes compartimos alegres un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz oh Señor ten piedad oh Señor ten piedad este pan es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los llamados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa el cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna amén en tu cuerpo encuentro mi paz Señor en ti descansa mi alma y es tan emoción amado mío que tiemblo por ti estoy temblando de amor por ti Señor temblando al sentirte en mi interior estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti se me derrite por ti Señor estoy temblando de amor estoy temblando de amor por ti Señor temblando al sentirte en mi interior estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti Señor oremos que esta Eucaristía nos ayude a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra y a desear los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor bendíceme oh María auxiliadora que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día en la alegría y en la tristeza en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte durante toda la eternidad oh bendición de María auxiliadora dichoso quien te la pide recibe y guarda y después de obtenerla quien a tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna Amén nuestro auxilio está en el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe y permanezca para siempre nos podemos ir en paz Feliz día familia Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre 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 Si no sabes cómo hacer una oración Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre